Y por esa razón también es la primera reunión que tenemos con él, esta es la reunión de la laguna de Coahuila, haremos la interestatal en los próximos días con el gobernador de Coahuila y con todo el equipo que conforma el grupo de coordinación de seguridad de esa entidad, donde hemos trabajado de manera conjunta en todas las acciones que se llevan a cabo, siempre son compartidas entre el Estado, los ayuntamientos y desde luego con el apoyo del gobierno federal y en este caso el respaldo del ejército para nosotros en la laguna ha sido un factor muy importante, en los últimos días ha habido acontecimientos en la laguna, tanto la parte de Coahuila como de Durango, sobre todo de robo de vehículos con violencia, vemos que una vez que se les empezó a quitar o a presionar para que por el tema del huachicol ya no tenían los ingresos que normalmente tenían esos grupos criminales, ahora están migrando a otro tipo de actividades delictivas y nosotros hoy lo que estamos haciendo es cerrando, ahora sí que filas entre los dos gobiernos, el de Coahuila y Durango, para que mantengamos la laguna en las mejores condiciones. ¿Existen zonas críticas aquí en el Estado en el centro de seguridad? ¿Cómo? ¿Son las críticas? ¿Algunos municipios? ¿Si hay alguna zona crítica, gobernador? No, bueno, a ver, yo creo que Durango es uno de los estados donde registra menores índices de inseguridad, de delitos, pero eso no quiere decir que estemos exentos de cualquier situación, por eso necesitamos estar siempre en esa coordinación, tener sistemas de inteligencia que nos permitan prevenir, claro que lamentablemente cuando un hecho se da, pues hay que perseguir a los delincuentes y yo quiero decirles que los casos que se han presentado en Durango, la gran mayoría se han esclarecido y hemos llevado a la cárcel ante un juez a quienes han lastimado a la sociedad y bueno, no todos los casos se tiene el mismo éxito, pero quiero decirles que hemos tenido una muy buena respuesta en esa parte, y bueno, ya el tema de las medidas que deben de tomarlos el Poder Judicial, pues es un asunto que está ya en manos de él, no del Ejecutivo. ¿Gobernador, garantías de que la investigación que se lleva a cabo sobre el hecho ocurrido en Río Chico es una investigación que...? Totalmente transparente, le he pedido al Secretario General de Gobierno, ayer lo comentamos, que la información que se vaya teniendo se le dé a la sociedad, obviamente que cuando hay una investigación, cuando se abre una carpeta de investigación, pues tiene que haber ciertas reservas para que la investigación que se está haciendo pueda lograr los frutos que buscamos, pero será totalmente transparente, es un caso en el que no estamos desde luego satisfechos con lo que hemos, la información que tenemos hasta este momento, yo creo que en este caso, creo que hubo la participación de grupos de la delincuencia, es lo que nosotros ahorita no podemos garantizar si fue un accidente o si fue un accidente provocado, y nosotros creemos que si fue provocado fue por grupos de la delincuencia. ¿Están ustedes apoyando a la familia? Estamos listos para recibirlo en Tamazula el próximo sábado y en...